Hola, bienvenidos nuevamente a este muy precioso canal, como cada mes toca el haul del mes y este mes he comprado bastantes cositas, más que nada porque como me tengo que ir a Estados Unidos allí no sé realmente dónde puedo comprar maquillaje, tengo que informarme de todo esto y estoy un poco pues nerviosa de no encontrar mis favoritos o de no encontrar realmente lo que busco está claro que está Sephora, pero bueno necesito investigar tiendas donde comprar maquillaje entonces lo que he hecho este mes ha sido comprar pues productos de los que yo más uso para trabajar y bueno alguna que otra cosita también, más que nada pues eso para pues como siempre pasa todos los meses cosas para reponer y cosas para probar y así nos va, sobre todo nuestra cartera Voy a empezar por Primor porque hice el pedido hace no sé cuánto y estaba esperando para grabar este vídeo lo tengo ahí, así que vamos a descubrir juntos qué es lo que he comprado porque realmente ya ni me acuerdo Bueno pues esta es la cajita de Primor, ya sabéis, Primor me da la sensación que tarda bastante en comparación a Maquillalia, la verdad es que tarda como unos 5 días en llegarme cuando compro Primor cuando compro en Primor y en Maquillalia pues realmente son 2 días apenas y esto es lo que me mosquea un poco de Primor, la verdad que tarda demasiado nos han puesto una bolsita de golosinas que esto me va a venir muy bien porque ahora estoy en esos días del mes y necesito dulce así que esto genial Bueno lo primero que veo es este exfoliante de labios yo de normal en mis clientas no usaba exfoliante de labios pero sí que es verdad que muchas veces vienen con los labios agrietados o con pellejitos y pues el labial no queda tan bonito como debería quedar entonces he pensado que estaría bien tener un exfoliante pues para emergencias sí que es verdad que con las novias sí que les aconsejas que se exfolien la noche de antes y que se apliquen bálsamo labial pero con las clientas que vienen los sábados que son invitadas de la novia o clientas random pues realmente no tienes ese tacto tan íntimo por decirlo así esto ha quedado un poco sexual pero bueno y entonces necesitas algo que realmente haga que el labial se vea mejor entonces pues esto me he planteado comprar un exfoliante estuve mirando y demás y al final me decidí por este que es el Lip Scrava Frisky Dreams no sé esto no sé a qué va a oler por cierto si me veis las uñas negras es que hace como dos días me teñí el pelo y es un show con el tinte negro es un show el baño se pone vamos un desastre y después tú tu cuerpo también un desastre me he llevado parte del dibujito lo siento bueno vamos a ver parece que huele como a minta bueno ya si me gusta ya os lo enseñaré por Instagram porque ya sabéis que por ahí estoy más activa en cuanto a actualizaciones y demás y lo siento mucho ya no podéis ver el dibujito espero que antes lo hayáis podido ver mejor bueno también me cogí un bálsamo de labios me cogí este de aquí este es de la marca Benecos y tienen tres sabores bueno sabores, olores creo que tienen menta fresa y este de naranja estaban todos agotados entonces tuve que coger el de naranja y bueno estuve, es que estoy un poquito rayada con los ingredientes de los bálsamos labiales porque me he dado cuenta que mi gran favorito que es el de la marca Carmex y me gusta mucho porque me deja el labio super hidratado y aparte me da sensación como que da volumen al labio bueno esto son cosas mías igual son subjeciones subjeciones se llama igual son cosas mías que me imagino pero bueno entonces me estuve investigando y realmente el primer ingrediente de este bálsamo labial el de Carmex es el Petrolatum Petrolatum, espero que esté pronunciando bien esto y bueno he estado leyendo un poquito más sobre el tema y no es demasiado bueno entre otros ingredientes que ahora mismo no sé la cuestión es que de todos los labiales de todos los bálsamos labiales que tiene que tiene la casa Primor yo realmente habían como unos 10 que no llevaban Petrolatum ni otros ingredientes tóxicos tóxicos en cantidades mínimas pero bueno son tóxicos y pues este era uno de ellos así que me lo cogí más que nada por esto nada este es un bálsamo de labios es vegano y tiene aceite esencial de naranja y tiene un aroma frutado para los labios irresistibles esto es lo que nos dice la marca y nada todos los ingredientes son bastante naturales no tiene Petrolatum que esto es lo primero que yo busqué y esto es un bálsamo labial natural vale por si os gusta es de la marca Benecos Natural Care y es el de naranjil el siguiente producto que os tengo que enseñar es la base de Catrice esta es la HD Liquid Radiance Foundation esta es una base de efecto glow es para pieles secas enfócate perfecto es esta base de aquí este es el tono 010 Light Base como veis yo soy bastante blanquita mi subtono es neutral tirando un pelín más a cetrino que ha rosado pero estoy ahí en el neutral esta base es una base cetrina no cetrina en exceso por lo que me acopla súper bien a mi tono de piel y bueno realmente no la he probado simplemente la compré porque ya sabéis que mi favoritísima base low cost por el momento y os lo dije en un anterior vídeo pues como os estaba diciendo mi base favorita low cost por el momento es esta base de Catrice y esta es la HD Liquid Coverage Foundation es la base este tiene una base es una base líquida con terminación mate acabado segunda piel es la base perfecta para entre semana incluso el fin de semana también queda muy bonita simplemente es una base que parece que no llevas nada 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 absolutamente en la piel ya sabéis es mi favoritísima pero esta base queda bastante mate por lo que siempre tengo que usar una cremita antes o un primer bastante hidratante sin embargo cuando me di cuenta que existía la hermana gemela pero para pieles secas quise comprarla y ver que tal vamos a cruzar los dedos porque espero que me guste igual que esta el precio de ambas bases es de 6 euros aproximadamente y viéndolas aquí me da la sensación que esta que es el mismo tono porque es el 010 Light Base pero me da la sensación que es un pelín más clarita que esta pero un pelín un pelín nada exagerado pero me estoy dando cuenta de que algo cambia también me da la sensación que esta es más cetrinita que esta esta no es tan cetrina aún así tiene un tono bastante neutral tirando a cetrina eso favoritísima mía pero con primer hidratante para pieles secas y esta vamos a ver que tal ya os iré contando vosotros ya sabéis que a mí me encanta usar mascarillas faciales de estas que son tipo máscara de hecho tenéis una carpeta de favoritos en mi Instagram por si os interesa ver compraros alguna de esas si tenéis la piel seca pero llega el invierno y a mí estas mascarillas que son así me resultan un poco frioleras más que nada porque yo me muero de frío y no para mí la sensación de tener algo frío en la cara no es muy agradable entonces cuando llega el invierno tengo que probar mascarillas que sean pues aplicadas con pincel que no son tan heladas para la piel así que quise probar esta esta es la de la marca Revuele y esta es la Hidra Therapy 24 horas Deep Hydration es una base pues nada es una base hidratante es una base no Tania las bases deja tu cabeza tienes que dejar de trabajar esta es una mascarilla hidratante y dice que pues eso es una mascarilla hidratante intensa y nada simplemente pues ya os contaré que tal tiene buena pinta y creo que los comentarios eran bastante positivos por algo me decidí por esta mascarilla entre todas las mascarillas que había y nada esta más que nada me la he comprado para cuando me vaya a Estados Unidos porque allí sí que hace mucho frío más que aquí y necesito este tipo de mascarillas así que ya os iré actualizando por Instagram o si me acuerdo por aquí también bueno lo siguiente que me compré de Primor fueron los bueno el gel de Maybelline este es el Lasting Drama esperad que estaba al revés es el Lasting Drama es el gel que yo uso para la línea de agua para que quede bien negro para que me dure 24 horas y para que cuando las clientas lloren no se les corra nada lo que me aporta este gel ese negro y esa duración no lo he conseguido nunca con ningún lápiz super favoritísimo mío para la línea de agua el Lasting Drama 24 horas de Maybelline tiene un precio de 7 euros yo me he comprado dos porque había una promoción que si comprabas este el segundo te salía al 50% así que aproveché vamos a pasar a Sephora bueno aquí en Sephora tengo cositas de Sephora pero también tengo cositas de Kiko y bueno tengo aquí un pupurre de todo porque pupurre tengo un pupurre de todo lo primero que os tengo que enseñar es la base de Huda Beauty ya sabéis que Huda Beauty yo ya estoy usándola creo que medio año me encanta esta base me encanta es una base que deja la piel perfecta rellena muy bien el poro y como dice la base la base se llama Fox Filter entonces da ese efecto filtro a la piel precioso la base es bastante mate por lo que si tenéis la piel seca aplicar un primer bastante hidratante antes porque la base seca no lo siguiente entonces para pieles para pieles grasas es perfecta base preciosa en todo tipo de pieles preparándola antes o después sellándola o sellando solo los puntos más más grasos es una base muy versátil si sabes trabajar antes la piel y nada me encanta su precio está ronda los 45 euros es alta gama la conseguís en Sephora como os estoy diciendo favoritísima esta y la de Kat Von D a día de hoy son mis bases favoritas favoritas me encanta es cobertura alta para que lo tengáis en cuenta es muy alta incluso más que la de Kat Von D una de mis bases favoritas es la de Kat Von D así que me he cogido otra vez el tono un tono oscuro y el tono creo que más claro siempre cojo estos tonos este es el light 43 este es warm a ver si enfoca la cámara y ahí lo tenéis es subtono cetrino pero no es un cetrino demasiado demasiado amarillo porque por ejemplo NYX tiene una base que es cetrina y es amarilla color simpson y no no eso es un cetrino natural real es un cetrino real y también me cogí el Deep 76 warm ya sabéis que yo lo que hago son mezclas para clavar el tono exacto de la clienta porque tampoco puedo tener las 40 bases que factura Kat Von D porque me arruino si tengo que tener las 40 bases de Huda Beauty y tengo que tener las 40 bases de Kat Von D yo me arruino y ya no maquillo o cobro el maquillaje a 200 euros cosa que es imposible aquí en España el precio de esta base es de 32 euros cada una o sea la base en sí son 32 euros bueno ya sabéis que una de mis paletas favoritas es la paleta Smoky de Zoeva la otra como estaréis viendo en los vídeos ya se está terminando porque es que la uso mucho entonces nada quise comprarme otra vez esta paleta más que nada bueno la paleta viene así este es el formato de la paleta no tiene nada del otro mundo como os he dicho es de Zoeva esta es la Smoky la paleta la paleta es así es que me la habéis visto en los vídeos muchísimas veces porque de verdad es una de mis paletas favoritas ya he dañado el negro mierda bueno como veis este negro yo compro más que nada esta paleta por el negro este de aquí que es genial para trabajar me encanta este negro este marrón lo uso casi siempre para hacer cejas porque es un marrón con subtono bastante ceniza es un tono muy natural y con un pincel biselado planito la verdad es que lo uso para casi todas las cejas ya sabéis que aquí casi todas son morendas o castañas y me encanta también este tono de aquí más marrón rojizo me gusta muchísimo este lo uso mucho para tono de transición al igual que este también lo uso mucho para tono de transición estos tonos de aquí la verdad es que no los uso demasiado y este de aquí tampoco ya sabéis que yo no soy muy fan de los verdes aunque a veces pues me da por ahí y sí que los aplico pero es raro en mí que veáis algún verde en mis vídeos entonces más que nada porque me encantan algunos tonos de lo que es la paleta y son o sea son tonos favoritos entonces más que nada me la compro para por este motivo y nada pues eso el precio está ronda los 24 euros la conseguís en Sephora también pues como os estaba diciendo el otro día fui a Kiko ya sabéis que Kiko es una marca que me encanta creo que tiene productos increíbles sobre todo los labiales de Kiko Milano son mis favoritos tanto los doble touch como los instant color tiene rubores preciosos a veces sacan lineales pues por navidad y demás así más con toques más atinaditos también preciosos bueno Kiko realmente es una marca que me encanta yo sueño que algún día Kiko se ponga en contacto conmigo y me diga Tania te voy a enviar una caja con productos porque yo sería la más feliz del mundo probándolos y enseñándolos aquí o sea para que veáis que esta marca que realmente no es muy conocida tiene cosas preciosas y cosas de muy alta calidad y realmente pues eso nadie la conoce nadie habla de ella y creo que realmente el problema es que esta marca en cuanto a promoción pues le da un poco igual o no sé o si envían productos a otras personas yo no lo sé no lo he visto nunca me compré este 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 lápiz de cejas por ahora mi lápiz favorito de cejas es el de Nabla es el el de Nabla como se llama Brown Divine de Nabla y el tono que uso más es el Neptune mierda se ha caído el sacapuntas bueno dentro de la cajita está el sacapuntas que esperaros que lo coja y os lo enseño el sacapuntas pues como los del cole color negro este es el tono 04 es un tono bastante pues así ceniza yo diría que es un tono para rubias seguramente cuando lo cogí que de esto ya hace como un mes estoy intentando grabar este vídeo desde hace un mes si lo cogí para rubias por lo que veo la lámina es bastante dura por lo que nos podrá permitir hacer trazos o pelillos simulación de pelillos bastante precisa es muy precisa la punta esto me gusta como veis el tono es muy clarito y este tono es perfecto para chicas rubias por lo que veo aquí la lámina es bastante resistente no se corre porque estoy haciendo aquí y no se corre el producto no se corre o sea que es bastante fijo en la ceja y la lámina permite hacer trazos perfectos así que por ahora un 10 también me cogí el tono 103 de los doble touch este tono es súper favorito de hecho lo llevo ahora yo en los labios lo que pasa es que me veis el labio un poquito más oscuro porque me lo he delineado entonces he hecho ahí un degradé de color pero llevo este es el 103 es un tono maquillaje precioso este junto al 120 y del el 01 de los instant colors son mis labiales favoritos sobre todo para trabajar dura 12 horas es muy cómodo en los labios me encanta su formulación es perfecta y nada su precio es de 10 euros precioso es un tono natural nude perfecto también me cogí este este producto que es para esculpir el rostro es para hacer el contouring yo usaba antes la base mineral en stick de NYX en el tono número 13 pero ya sabéis que la han descatalogado y me han matado porque es que realmente me encantaba esa base para hacer el contorno contornos así más naturales porque ya sabéis que yo para hacer el contorno más marcado un maquillaje más cañero uso la base también de NYX que es la Stay Matte que también desgraciadamente la han descatalogado el otro día fui a NYX y me mataron me mataron porque me fui allí y dije no tenéis la base mineral en stick no la han descatalogado la chica se va y yo buscando pues la Stay Matte yo digo bueno pues voy a comprar la otra y no estaba perdona la base Stay Matte no la tenéis no la han descatalogado y yo mierda básicamente pues es un producto para esculpir el rostro es un marrón bastante neutro no es muy dorado aunque a mi me encantan para hacer contorno me gusta que sean más doraditos pero bueno no me disgusta el tono y realmente creo que es un tono que va muy bien para todo tipo de pieles aunque para las más oscuras se quedaría un pelín clarito existen dos tonos vale este es el más oscuro que es el 201 y el precio también ronda los 7 euros si no recuerdo mal aunque en Kiko siempre hacen ofertas y demás así que echar un vistazo porque es interesante comprar en Kiko es como que entras en la tienda y la tienda te atrapa a base de ofertas y demás y sales de ahí pues eso con la cuenta a cero pero cosas que pasan ¿no? ¿qué vamos a hacer? tenemos que tener una alegría en la vida esto se me quedó pendiente de enseñaros en el anterior haul quiero enseñaros estos dos productos que los compré de Maquillalia compré este este primer de Hean es primer o unos primer sí, sí es primer de maquillaje y crema stop drying esta base os voy a leer lo que dice Hean Hean también es una marca que me encanta de hecho sus polvos ya sabéis que son mis favoritos los polvos Luxe Powder de Hean mis polvos favoritos y ya hace como 7 meses que Maquillalia no los trae porque los habéis descatalogado también queréis desgraciarme la vida entre NYX y Hean que está pasando estoy tirando de los RCMA que también me gustan mucho pero necesito mis polvos favoritos os voy a leer lo que pone aquí por si os interesa dice que esta prebase de rostro intensa y concentrada proporciona hidratación durante todo el día suaviza líneas finas de expresión y prolonga la duración de la base de maquillaje contiene el activo hidratante hidromanil que es aceite de semillas de calabaza ácido hialurónico y de pantenol nada es un primer hidratante y ya os diré que tal está nuevo no lo he utilizado para nada está precintado y todo lo probaré lo probaré voy a probarlo con la base la mate de Catrice la HD Foundation mi favorita a low cost a ver si la base cobra un poquito más de vida aunque ahora ya tengo la otra pero bueno más que nada pues para hacer pruebas y demás ya os contaré a ver que tal si me gusta pues ya sabéis por Instagram saldrá también me cogí este rubor de la marca IDC color no conozco mucho esta marca realmente lo que me gustó fue el tono cuando yo lo vi en la página web me gustó porque es un tono es así como marro pero tira un pelín así como a melocotón creo que es bastante favorecedor no sé cómo va a funcionar la textura es bastante bastante sedosa que chulo me gusta tocarlo es muy sedosa la fórmula bueno vamos al lío el tono es así es muy natural aunque parece más oscuro aquí queda bastante natural y pigmenta lo justo quiero decir no pigmenta demasiado ni tampoco pigmenta poco que tengas que estar ahí con la brocha dale que te pego pero bien por ahora tiene buena pinta por último tengo que enseñaros la joya de la corona tenía muchísimas ganas de enseñaros esta paleta por aquí porque he estado detrás de ella como un año y siempre estaba agotada de verdad desde que salió hasta ahora siempre estaba agotada y la pillé pues yo no sé cómo pero la pillé os estoy hablando de la paleta de Jacqueline Hill esta es la paleta es la marca Morphe con colaboración con Jacqueline Hill desde que vi esta paleta me enamoré o sea lo que es tanto el packaging me parece súper elegante precioso o sea me encantan los packaging así básicos que no tienen mucha parafernalia ni dibujitos ni demás yo soy muy básica por detrás tenemos los nombres de las sombras que esto va muy bien para las maquilladoras para saber qué tonos le hemos puesto a la clienta y ponerlo en el face chart y la paleta consta de cuántos tonos la paleta consta de 35 tonos tenemos tonos pero preciosos tenemos aquí azules preciosos para dar así un toque pues más innovador al maquillaje y salirnos un poco de lo clásico que es lo mío pero bueno también tenemos un morado precioso estos tonos chicas pigmentan mucho 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 me encantan de verdad o sea no sé si lo estáis viendo aquí bien porque la luz aquí pigmentan muchísimo son súper vibrantes los colores tenemos tonos así más marrones más negro un negro que es esencial o sea yo creo que el negro en todas las paletas debería estar tenemos tonos así más neutrales incluso tonos de transición como pueden ser estos dos más rosados más rojizos bueno realmente creo que es una paleta increíble aquí también tenéis un tono amarillo más veraniego y demás algunos tonos son satinaditos satinados preciosos que podéis combinarlo con cualquier otro tono mate y queda espectacular casi todas las sombras son bastante mates pero algunas son así un pelín más irisadas y demás creo que es una paleta bastante completa esta paleta tiene un precio de 34 euros si no recuerdo mal y la podéis comprar en cool beauty o beauty bay morphe ya sabéis que no no se vende aquí en España solo se vende en Reino Unido pero te la envían sin ningún problema tarda más o menos una semana y media en llegar y la paleta pues llega en perfectas condiciones yo aproveché un descuento que vi por ahí de 5 euros así que bueno aparte de que ya por fin pude obtener la paleta me lleve el descuento que bueno no está mal si me preguntáis cómo se trabajan se trabajan muy bien pero son un poquito polvositas creo que Morphe debería hacerlas un pelín más cremosas sus sombras sus sombras sus sombras entonces os recomiendo que primero empecéis por los ojos y después apliquéis la base para no manchar la base simplemente es eso todo lo que os he enseñado de maquillaje todo me lo he comprado yo no me han enviado absolutamente nada de maquillaje las marcas y demás pero lo que os tengo que enseñar ahora sí que me lo han enviado ya sabéis que Shein Shein es una marca de ropa china su tienda es online esperar voy a limpiarme mejor mis manos que no quiero pringar la ropa está costando un montón de eliminar lo que es el lápiz de cejas al igual que lo que es el labial fijo bueno pero el labial fijo está claro pero el lápiz de cejas es bueno chicas la fórmula es muy buena como estaba diciendo Shein me ha enviado un paquete porque ya nos está preparando a las influencers o bueno no me llama no me gusta decir influencers la verdad nos están enviando ya ropa para que os enseñemos para que os enseñemos las prendas antes de lo que es el black friday lo primero que os tengo que enseñar es este suéter de aquí este es de cuello alto pero voy a bajaros un poquito el zoom es bastante gordito para mi los jerseys que sean de cuello alto negros van muy bien porque realmente combinan pues con todo y yo por ejemplo hoy llevo estos pantalones camuflaje de aquí entonces nada simplemente quiero tener varios jerseys de este tipo básicos negros calentitos cuello alto para combinarme con las prendas que pueda poner bajo y nada yo os voy a dejar todos los links si os gusta algo lo tenéis todo abajo en la cajita de info y también todos los descuentos que me puedan dejar lo tenéis todo ahí entonces lo siguiente que os tengo que enseñar es este vestido amarillo de aquí es un color muy vistoso es este vestido este vestido podéis ponerlo o sea podéis ponerlos así en cuello de V pero en la página web lo tiene la chica así en cuello de ¿cómo se dice esto? ¿barca? no sé yo ya sabéis que yo y la moda no es lo mío lo mío es el maquillaje pero la moda no es un vestido súper largo hasta los pies me encanta este tipo de vestidos porque marca muy bien la silueta se acopla muy bien al cuerpo y te marca la curva y el color es un color no muy visto me gustan las cosas que no sean muy vistas es muy sexy el vestido realmente es muy sexy también me cogí esta sudadera no es una sudadera no es tan como sudadera porque es más finita simplemente pues es para llevar así algo básico arriba con unos leggings negros no os va muy cómoda no penséis que es muy gordita aunque dentro tiene así como felpadito se llama así como este material más calentito pero realmente eso no es muy gorda ¿vale? pero es muy básica y bueno realmente mi consejo es que todo lo que sean sudaderas o parecido ojo no jerseys y demás simplemente sudaderas os cojáis dos tallas más es decir si usáis la S cogeros la L si usáis la L pues la XXL si os gusta que las sudaderas os vengan anchitas también me cogí una falda de esas que se llevan mucho ahora que son de cuadros yo me cogí esta de un tono rojo no es mini falda ojo o sea no es mini falda es una falda como si fuera de tubo pero cortada aquí aquí tiene dos cortes atención todo lo que son las faldas quedan más grandes de la talla que dicen es decir yo soy una 34 y a mi la S me queda grande o sea yo si eres una M yo compraría una S porque realmente es grande o sea es bastante grande también tengo que enseñaros esta prenda ahora para el invierno me cogí pues este jersey de aquí calentito de lana es de cuello alto pero no es muy alto o sea simplemente es más así sí es bastante alto parecía que no pero sí pero es creo que se me queda un poquito cortito es un pelín cortito de abajo no es demasiado largo muy calentito también me cogí esta sudadera como os estaba diciendo lo de las tallas ir con cuidado vale me cogí esta sudadera que es pues blanca y aquí que ponía wick muy bien no es una sudadera en plan sudadera gorda vale esto no yo pensaba que era más gorda pero simplemente es tela pues más finita y demás tendrías tendríais que poneros algo bajo o sea realmente es como una sudadera pero no hace sudar la verdad de ropita es este abrigo de aquí sobre todo el color el color es precioso es un abrigo azul largo no sé es que el color el color es el azul bebé no azul pastel azul pastel perdón es la talla xs y la talla xs a mí me va muy bien me va súper súper bien la talla xs yo mido 1,63 así lo tenéis como referencia de lo que es de largo el abrigo es precioso tiene también un cinturón vale que os lo podéis poner o no depende de lo que os guste a mí sí que me gusta con cinturón y bueno con los pantalones de camuflaje pues no me no me pega mucho pero a ver os lo voy a enseñar es largo por aquí por la rodilla diría yo y es precioso chicas de verdad este este color me parece tan elegante y bueno chicas este es el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo ya sabéis que tenéis todos los links directos en la cajita de info a lo que es la ropita y bueno pues desde aquí os envío un besazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo chao